Son muchas las opiniones y argumentos respecto a la reglamentación para el plebiscito. Hay quienes afirman que ciertos aspectos van en contravía de la sentencia de la Corte Constitucional, pues hay temas que por tiempo no se van a poder cumplir. Así lo dio a conocer el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Felipe García. El hecho de que se haya convocado con tan poco tiempo, habiendo unos términos de ley con los que hay que cumplir, por ejemplo, el hecho de que 15 días tengan los comités para inscribirse ante la organización electoral, a la organización electoral le toca esperar el cierre de esas inscripciones para poder sortear los espacios gratuitos de radio y televisión, de que disponen las campañas por el sí y por el no para hacer su divulgación, o mejor, hacer la propaganda por cada una de esas opciones. Luego, si hay que esperar esos 15 días establecidos en la ley y ratificados en la sentencia, pues el tiempo que van a tener va a ser de tan solo 15 días. Y de otra parte, y finalmente, tristemente, 5 millones de colombianos que se calcula que hay en el exterior, de esos solamente hay inscritos en algún consulado del país 599 mil.